Hola Firmeneco, bienvenido al preguntas, respuestas y viceversa número 16 16 ya, ya llevamos 16 vídeos de esta sección de preguntas y respuestas y ya sé que seguramente sepas cómo funciona esta sección pero siempre me gusta explicarlo al final de todos los vídeos y en este pues también lo voy a hacer básicamente lo que hago en los vídeos de preguntas, respuestas y viceversa es responder a todas las dudas que me dejáis en los comentarios del vídeo anterior para este vídeo he elegido 3 preguntas que me hicisteis en el número 15 y básicamente si tienes alguna duda y si quieres salir como una pregunta del siguiente vídeo del preguntas, respuestas y viceversa número 17 simplemente tienes que dejar un comentario debajo deja un comentario debajo con tu duda y yo si creo que esa duda es interesante si creo que es una duda que puede ayudar a todos de forma general y creo que es una duda que va a aportar que en definitiva es lo que intentamos y que va a ayudar pues tienes muchas posibilidades de salir en el siguiente vídeo ya sabes que me leo todos los comentarios que respondo absolutamente todos los comentarios y que elijo las dudas que más likes tienes y que creo que son más interesantes para los vídeos sin más vamos con la primera pregunta del vídeo de hoy la primera pregunta va directa a los suplementos que es los que nos gusta a todos esta la hace Gina Jones y nos dice después de años entrenando mi rendimiento es bastante alto no sigo ninguna dieta aunque intento no pasarme mi porcentaje de grasa ahora mismo debe de rondar el 20% es una mujer y nos dice y por primera vez en mi vida he comprado L-carnitina L-carnitina, perdón 4 gramos líquida se supone de buena calidad dice mi pregunta es ahora vamos a la pregunta si crees que este suplemento funciona y cómo debería de tomarlo para que su efecto sea eficiente la has probado alguna vez quiero tomarla ahora porque no voy a empezar con la etapa de definición quiero tomarla ahora porque voy a empezar con la etapa de definición perdón y dice da más tip para no morir en el intento please soy un descontrol nutricional a ver la L-carnitina ya sabéis cómo pienso yo sobre los suplementos tengo un vídeo al respecto de la L-carnitina en este mismo canal es un vídeo que le he echado un ojo antes de hacer esta respuesta y la verdad que es un vídeo que me da mucha vergüenza porque es un vídeo muy viejo así que no lo pienso enlazar en ningún sitio si lo encuentras oye pues por ahí está tampoco lo voy a borrar pero no lo voy a enlazar básicamente la L-carnitina es el quemagrasa más utilizado si no me equivoco creo que es el que más se vende y si miramos los estudios la verdad es que no hay muchos estudios que apoyen a la L-carnitina como un suplemento efectivo a la hora de quemar grasa básicamente lo voy a resumir mucho nuestro cuerpo genera L-carnitina de forma natural la sustancia que nos aporta este suplemento lo genera nuestro cuerpo de forma natural y por lo general excepto excepciones que hay personas que no generan suficiente cantidad por lo general todos tenemos la suficiente L-carnitina como para que nuestro cuerpo funcione con total normalidad y el hecho de tomar más por medio de suplementos el hecho de tomar esta sustancia por medio de suplementos no aumenta los beneficios no hace que quememos más grasa eso es lo que se ve en los estudios en los estudios se ve claramente como las personas que tienen problemas para generar esta sustancia y que a lo mejor no están generando la cantidad suficiente si se benefician de suplementarse porque aportan a su cuerpo un extra de esa sustancia que les falta y consiguen mejorar ligeramente la quema de grasa pero el resto de personas las personas normales que probablemente seamos tú y yo probablemente no tengamos ningún problema a la hora de generar esa sustancia pues probablemente lo que vaya a pasar es que no nos vamos a beneficiar de tomar esta sustancia aún así es un suplemento que no es excesivamente caro creo que depende un poco de las marcas y demás depende de las cantidades en fin pero creo que se puede conseguir a un buen precio la verdad bueno esto no lo sé no estoy seguro y hombre siempre se puede probar y puedes ver los resultados que te dé a ti pero como digo por lo general y según vemos en los estudios lo más normal es que no notes ningún resultado tomándote este suplemento en cuanto a tips supongo que prefieres a tips para conseguir definir a que dé consejos para perder peso para quemar grasa y esto es algo que quiero comentar y es que prácticamente en todos los vídeos de preguntas respuestas y viceversa hay una pregunta sobre cómo adelgazar sobre cómo quemar grasa sobre qué dé consejos cómo entrenar si quieres definir cómo alimentarse si quieres definir y creo que va a ser lo mejor voy a preparar un vídeo exclusivamente para responder esta pregunta con consejos nutricionales con consejos de entrenamiento en definitiva como una especie de mini guía con todos los consejos y con todo lo que necesitas saber para que consigas de una vez por todas perder peso definir y perder grasa no lo voy a hacer en esta pregunta porque al final voy a decir cuatro cosas muy por encima y no va a aportar nada como digo voy a dedicar un vídeo en exclusiva a esta pregunta y a tantas otras porque la verdad que como digo me la habéis hecho muchísimas veces y en ese vídeo voy a tratar de resolver esta duda de una vez por todas para que tampoco estemos arrastrando la vídeo tras vídeo segunda pregunta esta me la hace Brian Rea y dice Yuffie mi duda bueno Yuffie me llamo Víctor ¿vale? el canal es Yuffie pero yo me llamo Víctor Víctor Yuffie si quieres da igual me da igual el caso dice normalmente no me gusta comer en la escuela que es a las 11 de la mañana desayuno antes de ir a la escuela y cuando llego a mi casa a las 1 y media como algún snack saludable ¿eso está bien o es malo para mi salud? y luego nos aclara que tiene 16 años a ver esto es también otra pregunta muy frecuente la frecuencia pregunta frecuente la frecuencia de las comidas y es que muchas personas que creen que por el hecho de no comer 5 veces al día van a tener problemas de salud o no van a lograr su resultado ya sea perder grasa o ganar masa muscular quiero dejar clarísimo que da igual si haces solamente 2 comidas al día o 8 no importa los resultados van a ser exactamente los mismos siempre y cuando las calorías y el reparto de macronutrientes sea el mismo si tú por ejemplo te comes 100 gramos de proteína en 2 comidas o sea 50 y 50 te comes 200 gramos de carbohidratos también en 2 comidas 100 y 100 y unos 50 gramos de grasa en 2 comidas 25 y 25 vas a obtener los mismos resultados que si te comes esos mismos gramos 100, 200 y 50 en 8 en 10 o en tropecientas mil comidas al final del día el reparto de macronutrientes va a ser el mismo la cantidad de calorías que has ingerido va a ser la misma el déficit calórico va a ser el mismo o el superávit calórico va a ser el mismo y vas a ganar o vas a perder exactamente el mismo peso y esto está clarísimo lo han dejado claro muchísimos estudios y yo incluso tengo un vídeo en el canal que si no me olvido te lo voy a dejar por la esquina izquierda siempre sale por esta esquina así que te lo dejo por aquí arriba para que lo puedas ver y ahí comento varios estudios no me quiero parar en esta pregunta comentar los estudios porque al final voy a repetir el vídeo anterior simplemente te quiero decir que está clarísimo según los estudios que da igual si haces 2 comidas o 8 los resultados van a ser los mismos y no vas a tener ningún problema para tu salud por el hecho de hacer simplemente y única y exclusivamente 2 comidas al día come las veces que tú quieras mi consejo come cuando tengas hambre come según mejor sea para ti según tu horario según tu estilo de vida simplemente come las veces que necesites y que te apetezca pero controla las calorías y los más nutrientes nada más creo que ha reventado el ordenador no sé estaba estaba respondiendo a la pregunta ha sonado y se ha apagado ahora lo veré si estáis viendo este vídeo supongo que es que el ordenador sigue vivo tercera pregunta esta da se de R mi Diego no sé cómo leer esto y me dice ¿puedo hacer una full body una vez por semana si tengo 15? ¿vale? me imagino que será 15 años no 15 semanas y la pregunta básicamente es si puede hacer un entrenamiento full body una sola vez por semana a ver es que no esta pregunta es como decirme ¿puedo cuidar la dieta solamente una vez a la semana para conseguir abdominales? ¿o puedo estudiar una vez a la semana y sacarme la carrera de abogado? ¿o puedo...? no sé no lo sé me explico si solo lo haces una vez por semana vas a obtener resultados muy pocos pero igual que si haces cualquier cosa una vez por semana si estudias una vez por semana probablemente tendrás muy malas notas si sales a correr una vez por semana pues cada vez que salgas a correr estarás hecho volvo y no mejorará si vas al gimnasio una vez por semana no vas a hacer el suficiente estímulo a tus músculos no vas a quemar las suficientes calorías no vas a trabajar tus músculos y tu cuerpo lo suficiente como para obtener resultados ni en cuanto a ganancia de masa muscular ni en cuanto a pérdida de peso es así de fácil si solo puedes entrenar una vez por semana bueno para empezar no me lo creo la verdad porque creo que todo el mundo puede sacar tiempo para entrenar con 45-50 una hora al día es suficiente y si lo haces 3-4 veces por semana es suficiente no tienes que ir todos los días ni tienes que pegarte 2 horas en el gimnasio pero mínimo eso 3 veces por semana una horita 45 minutos es de sobra es suficiente pero eso es lo mínimo una vez al día una full body o sea perdón una vez por semana una full body lo siento pero eso no va a funcionar y menos una es que no es que no lo siento pero no si quieres obtener resultados vas a tener que entrenar más así de fácil quería seguir con esta pregunta quería seguir añadiendo pero es que creo que no tiene sentido no podemos ir con esta actitud no podemos pretender conseguir grandes cambios simplemente dedicándole dos horitas por semana algo no pero es que ni en el mundo del gimnasio en el mundo del fitness en el mundo de las pesas ni en nada en la vida o sea tienes que dedicarle tiempo a las cosas si quieres buenos resultados y esto pues también funciona así como todo lo demás en fin fin maniaco que no creas que me he cabreado con esta última pregunta que creo que al final he acabado con el tono ahí un poco apagado como si me hubiera molestado para nada no es eso es simplemente que bueno que es que hay que dedicarle tiempo a las cosas ya sabes que yo en este canal nunca voy diciendo que conseguir el cuerpo de tu vida sea algo fácil lleva trabajo pero se puede conseguir pero hombre obviamente tienes que estar dispuesto a ello tienes que dedicarle un tiempo y tienes que estar dispuesto pues a comer bien a entrenar una serie de veces por semana y a hacer una serie de cosas si no estás dispuesto a eso si quieres alimentarte a base de pizzas hamburguesas y no estás dispuesto a levantarte del sofá pues lo siento pero no vas a conseguir nada en fin maniaco ya sabes déjame debajo tus comentarios con tus preguntas para salir en el próximo vídeo de preguntas y respuestas deja tu like si te ha gustado este vídeo y nada más fin maniaco suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo por cierto este lo he dejado un poco más corto porque en el anterior en el preguntas y respuestas anterior todo el mundo me dijo que se me fue un poco la pinza duró 26 minutos este va a durar unos 10 así que deja el like que os escucho parece que no pero os escucho hasta luego fin maniaco chau